Cada cuatro años nos subimos a la pasión más grande de todas. ¡Tenemos a los mejores! Y siempre hay espacio para la fiesta. Pasa blanco, pasa azul, pasa blanco, pasa azul, pasa blanco. Los colores del mejor. ¿Con desempeño y furia? ¡Vamos! Súbete a la pasión con Volkswagen. Con la mejor garantía limitada defensa-defensa de Estados Unidos. ¡Gracias!